Buenas chicos y chicas y bienvenidos a la segunda parte de Room Hack Squad Bueno, como he visto que un vídeo se creaba corto para simplemente sacar ideas y conclusiones He decidido crear uno más y seguramente mañana haga lo mismo He sacado dos ideas cortitas y un formulario que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Una es de un usuario y la otra es mía Bien, así que voy a pasar a decirlas Para empezar, la del usuario es de David Arganda y se trata de que el protagonista estudia arqueología Y bueno, esto creo que ya lo vine comentando en el vídeo anterior Y es que quería buscar una temática para el juego Ya que en las anteriores, o sea, en las generaciones originales Por ejemplo, en la primera estaba lo de Tecnología, en la de Cuarto Teología Todo eso, ya lo habréis visto Pues he decidido que íbamos a tratar el tema de arqueología ya que estaba relacionado con los Regis Y supongo que estará bastante bien y que combinará bastante bien Podríamos hacer un buen contraste Y después a raíz de esta idea ha nacido una mía Que se trata de que habrán tres edades, o cuatro edades por así decirlo No del prota, sino del desarrollo del hack En el cual sería la edad de piedra, la edad de hielo, la edad media y la edad de destrucción o edad moderna Si sois un poco inteligentes, tampoco hace falta serlo mucho Podréis llegar a la conclusión de que la edad de piedra pertenece a Regirock La de hielo a Regis, la edad media a Registeel Y la edad de destrucción o edad moderna a Regigigas A Regigigas, o como se diga Yo creo que de momento esto rula bien Yo creo que va bastante bien Dejadme vuestra opinión por los comentarios Y quiero que entréis en la caja de la descripción Y entréis a un link que os voy a dejar Que va a ser algo como go.gl.i Unos numeritos Y os llevará aquí, ¿vale? En el cual tendréis que escoger Cuáles son vuestros iniciales de cada tipo de generación favorita Me he liado un poco, pero bueno Por ejemplo, si os gusta, yo qué sé Trico, pues ponéis de la tercera generación Porque Trico es de la tercera Que os gusta Charmander, pues la primera Porque Charmander es de la primera Y que os gusta Totodile Pues ponéis la segunda Le dais a enviar y ya está Por favor, solo participad una vez Porque quiero la opinión más general posible Y que tenga en contento a todo el mundo O busque la mayor satisfacción para todos Así que bueno chicos Espero vuestros comentarios de sugerencias Espero que votéis mucho en la encuesta Y nos vemos mañana con otro vídeo A todos